¡Mira! ¡Nací! Mario, ¿qué estás haciendo? Mira. ¿Qué es eso? Es un castillo. Ah, un castillo. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. No es mal. No. No. ¡Mira! ¡Mira! ¿Puedes tomar el castillo de agua? Sí. ¡Mira! 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 Vamos a ver el castillo que hizo la abuela. ¡Mira! 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 Ok. Esto fue por ahora. Esto es todo. Yo me despido. Estás listo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!